Los guantes. Los guantes. Los pantalones. El sujetador. La ropa interior. Las gafas. El sujetador. Los pantalones. Los guantes. Yo me visto. El cinturón. La casa. El excursionista. Hace frío. Relajado. La bufanda. El zapato. Los guantes. Los guantes. Los guantes. Yo presento. Las gafas. El abrigo. El abrigo. Los pantalones. Los guantes. Los guantes. Los guantes. La universidad. Los guantes. 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 Seguiremos conmigo. El abrigo, el cinturón, el cinturón, las gafas, las gafas. Allí, el sujetador. La bufanda, la bufanda, el infinito, yo me he visto. Noventa. Yo me he visto. El cinturón, los pantalones cortos, el sujetador. Yo me he visto. El ombligo. La camisa. Los pantalones. Los pantalones. El yoga. El abrigo. El sujetador. La ropa interior. El cinturón. El vestido. El vestido. Las botas. La ropa interior. El zapato. El cinturón. La videoconferencia. Uno. Nervioso. Los calcetines. Los calcetines. El átomo. La manzano. La tormenta. El zapato. El zapato. Los pantalones. El cinturón. La bufanda. La camiseta. Los pantalones cortos. Los pantalones cortos. Los pantalones. Yo me visto. Yo me visto. El sujetador. La ropa interior. Los calcetines. Las gafas. Los guantes. Las gafas. Los pantalones. Los pantalones. Las gafas. Las gafas. Las gafas. Las gafas. ¿Verdad? ¿Verdad? La célula. La célula. La célula. La endotoncia. La célula. El cinturón. La célula. La bacteria. La química. La química. La química. La química. El experimento. La comisaría. La lengua. Los granitos. Los granitos. Los granitos. Los granitos. Los granitos. El sistema digestivo. El sistema digestivo